una preciosa pero preciosa res aria en la florida gente miren que cosa tan maravillosa y aquí está la res aria miren chingona bueno los estados tienen sus res arias bonitas pero hay unas que se mandan más y esta es una de ellos y miren qué majestuoso el árbol de magnolia también oscurito ahorita la jaita miren qué lindo y está ahorita sacando sus semillas la gente que conoce los árboles de magnolia saben que esto es uno de los árboles bellos del planeta gente con sus flores blancas cuando florean o rosaditas o amarillas porque hay de varios y miren qué majestuoso lindo pero hay algo en particular que quiero enseñar aquí adentro de esta res aria algo que es único bueno no es que sea único pero les voy a enseñar lo que dice que hay aquí en la florida y que es algo que que a mí me me aterra y si es cuando las he tenido enfrente no sé pero yo no puedo quitarme la fobia de estos animales y he querido venir a mostrarles aquí de lo que se trata es esto miren la clase de estos animales que hay aquí pero hay uno en particular todos son raros malos y malos si te pican y ustedes lo conocen pero la que está más cabrón es esta miren gente esta colera si si tiene huevos que la hembra y usted se acerca corra por su vida porque esta huella lo va a corretear a hacer lo posible por alcanzarlo y chingarle la vida y no hay antídoto dicen dicen pues yo no sé a mí no me crean ni madre porque cada 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 gente dice lo que quiere miren esta pareciera que esta fuera un amuleto de la suerte esta esta babosa bonito el color miren esta otra con solo créanme lo que con solo están las viendo aquí se me riza todo el cuerpo y hay de varios corales miren 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 este otro coral dice que es una cabeza de copper pero yo sé que de mi alejadita cuando las he visto me pongo que me quiere se me quiere parar el corazón santa rosa contra y resaria dice que se llama aquí miren bueno era lo que les quería mostrar de lo que esta jodido y hay unas aqui unas unas tambien unas culebras que dicen de que dicen verdad a mi no me crean porque yo no me he topado con ni una de esas que si lo mira usted lo corre y se le tira encima brinca hacia usted así es que si eso es verdad yo no lo sé porque he tenido la dicha de no toparme con nada pero pues espero que no que eso nunca me pase miren que chingón que bonito si gente es una de las resarias bonitas en la florida y allá al frente pasando el frigo y allá allá está la otra que va hacia esta donde estoy yo va hacia el hues y la de aquel lado hacia el is y miren que bella la verdad que está muy bonita miren que bonita y lo más chingón de todo que usted puede quedarse a dormir aquí eso es lo que está más piloso miren este árbol tiene unos guilindujas ve está bonito la verdad que todo todo está chivo muy bonito la verdad encantador que